La capacidad de hacer reír es un don maravilloso, y la risa, el arma más poderosa que existe. Con el humor, se puede hacer amistad mucho más rápido que de cualquier otra forma, y se le puede mejorar el día a mucha gente que estaba desanimada o deprimida. Los humoristas con programas de televisión se encargan de ayudarnos a colgar del perchero el estrés y los problemas para pasar un buen rato. Cada país ha tenido y tiene sus humoristas particulares. En España, por ejemplo, tuvimos al gran Gila, humorista legendario que cuando se marchó de este mundo, nos dejó a todos con un gran vacío en el corazón. Sin embargo, en esta ocasión, vamos a centrarnos en un dúo humorístico bastante legendario también. Un dúo que estuvo operativo desde 1978 hasta 1997, y que nos dejaron con momentos completamente inolvidables. Martes y Trece Originalmente, Martes y Trece comenzó siendo un trío cómico formado por Millán Salcedo, Fernando Conde y José Mayuste. Millán y Fernando se conocieron durante su servicio militar en Santander, donde empezaron a realizar sus primeras actuaciones cómicas frente a sus compañeros. Un tiempo más tarde, en la Escuela de Arte Dramático de Madrid, Millán y Fernando conocieron a José Mayuste, donde entre los tres proponen formar un grupo cómico que acabaría siendo conocido como Martes y Trece. Un nombre curioso, pues en España existe la superstición de que cuando un Martes coincide con el día número trece del mes, será un día de mala suerte. El trío humorístico Martes y Trece debutó en televisión en el año 1979, en un programa titulado Fantástico, presentado por José María Íñigo. En los años siguientes, continuaron haciendo apariciones de cada vez más éxito de público en diversos programas de televisión, así como también en la radio. Sin embargo, en el año 1985, Fernando decide abandonar el grupo para dedicarse al teatro y al cine. De esta forma, Martes y Trece pasó a ser un dúo formado por los miembros restantes, Millán y Josema, los cuales continuaron haciendo apariciones en televisión, así como también en programas de fin de año en los que realizaban diversos sketches, con los cuales se hicieron legendarios y muy queridos por el público. La principal forma de hacer reír que tenían Martes y Trece, era imitar y parodiar a personas famosas de la televisión y de la radio, así como también el uso de una gran cantidad de juegos de palabras y sketches, que parodiaban las teletiendas. De entre todos sus sketches de televisión, uno de los más famosos fue el legendario sketch de las Empanadillas de Móstoles, en el cual parodiaban el programa de radio Encarna de Noche, donde los radioescuchas podían llamar al programa para pedir consejos sobre sus problemas cotidianos o simplemente contar anécdotas. En el sketch, Millán interpretaba Encarna, mientras que Josema, escondido tras el escenario y con el micrófono en la mano, interpretó a un ama de casa de mediana edad que llamaba por teléfono al programa y que, cuanto más avanzaba la conversación, más absurda y alocada se volvía. Si quieres ver el sketch, lo dejo en la descripción del vídeo. En los años siguientes, y a excepción del fin de año de 1993, Martes y Trece tuvieron sus propios programas especiales de fin de año, escritos por ellos mismos. Por supuesto, aparte de los especiales de Nochevieja, que se acabarían convirtiendo en algo característico y legendario del dúo, Martes y Trece también tuvieron varios programas especiales como A ver a ver, de 1991, Que te den concurso, de 1992, y Vísperas y festivos, de 1995. El gran éxito de audiencia descomunal de los especiales de Nochevieja, sumado además los otros especiales, causó que los directivos de la primera de televisión española les concedieran su propio programa semanal. Viéndonos, el cual mezclaba actuaciones musicales, entrevistas y sketches varios de humor. En otras palabras, la idea del formato del programa fue un desastre, y por tanto, tuvo un índice irregular de audiencia. El programa acabó temprano, con solo 18 programas emitidos. En el año 1994, regresaron con un nuevo programa semanal, El Retorno, el cual tuvo aún menos éxito que el anterior por causas desconocidas. Pues en esta ocasión, y habiendo aprendido la lección, eliminaron por completo las entrevistas y las actuaciones musicales, para dedicar el programa únicamente a sketches de humor. Quizás la gente se había cansado de ellos. O la idea de hacer un programa semanal, únicamente basado en sketches, agotaba las buenas ideas. ¿Quién sabe? Yo en aquellos tiempos solo tenía 4 años, así que no tengo ni puta idea. En 1990, Martes y Trece, como dúo cómico, tuvieron su propia película, titulada Aquí huele a muerto, pues yo no he sido, la cual, a pesar de funcionar bien en taquilla, no era muy graciosa precisamente, y de hecho, se volvía bastante pesada. Al año siguiente, el dúo tuvo otra película más, El Robobo de la Jojoya, la cual fue notoriamente superior a la anterior, gozando de mejor humor. Desgraciadamente, y tal y como dice el famoso dicho de que todo lo bueno se acaba, Martes y Trece decidieron disolverse en 1997, donde realizaron un último especial de Noche Vieja titulado A2, que consistía mayormente en recopilaciones de algunos de los mejores sketches que realizaron durante los años que estuvieron activos como grupo cómico, incluyendo también a Fernando Conde, el cual hace una breve aparición al final, justo antes de que el dúo se despidiera de todos nosotros con una bonita canción. De esta forma, Josema Juste y Millán Salcedo tomaron caminos diferentes en sus carreras. Mientras que a Josema se le veía más a menudo por la televisión, aparte de dedicarse también al teatro, Millán se centró principalmente en obras de teatro, incluso llegaron a coincidir en la tele en alguna ocasión. Pero ¿qué queréis que os diga? A opinión personal de este humilde servidor que les habla, tanto Josema Juste como Millán Salcedo por separado, no tienen ninguna gracia. Así es, la ruptura del dúo Martes y Trece supuso la pérdida de dos excelentes cómicos y la obtención de dos cómicos mediocres sin pizca de gracia. Horrible trueque que todos hemos tenido que pagar. Las Nocheviejas no volvieron a ser lo mismo sin Martes y Trece. Sin su humor, los fines de año saben muy amargos. Afortunadamente, siempre nos quedará su legado, en forma de recopilación de sus mejores sketches gracias a unas ediciones en DVD que salieron a la venta. Si te ha gustado el vídeo, agradecería mucho tu like y tu suscripción, así como también que compartieras este vídeo con tus amigos. Eso me ayudaría bastante a crecer y seguir haciendo vídeos así. Sígueme en Twitter si deseas ponerte en contacto conmigo o estar al tanto de mis vídeos. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!